Ven en casa a tu papá, te juro que a qué pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. El oro abrió, el cariño al culo, va llorando en mi cara a la boca. El chino va a saber, la copa lo van a ver, la obra es más grande y el pene. Brasil recibe que se se te vea, que ven en casa a tu papá. ¡Me echaron a mierda! ¡Vamos! 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 de los jugadores que van a deportar ¡Un minuto de silencio! ¡Un minuto de silencio! ¡Un minuto de silencio!